¿Y qué hace? Aquí haciéndome unos ejercicios para verme bien bonita en mi canal de YouTube Hola amigos, soy Comando y Gozando, y querido Máter con ustedes Y bueno, ya me descubrieron mi secretico Y es que eso es lo que yo hago cada vez que voy a entrar a una grabación Ya sea de mi canal de YouTube o de un programa de televisión En fin, este tuquito lo pueden ustedes también aplicar en su casa Si quieren verte así, pues con unos brazos más lindos y más tonificados Bueno, esta semana les traigo una sorpresa increíble Y es que de gordita mamacita, ya está en el mercado Y además, número uno en Amazon, número uno en Barcelos Gracias, gracias a todos los que me han apoyado Ya saben, no se olviden, adquieran su copia porque es un plan de transformación de 21 días Para volverte irresistiblemente sana en este 2017 Y bueno, como siempre yo les traigo unas mega recetitas Yo hice esta recetita en un Facebook Live Y todo el mundo, Ingrid, por favor ponla en YouTube Así que hoy te traigo Una bebida que te ayuda a quemar la grasa A desintoxicarte Y además, te ayuda a prevenir la ansiedad Así que, vámonos a los ingredientes Para esta bebida vamos a utilizar el vinagre de manzana Y es que apuesto que tú no sabías que el vinagre de manzana es un reductor de grasa acrónica Hace que el azúcar de los alimentos entre a los músculos en vez de a las células de grasa Además, el vinagre de manzana, pues miren, es un desintoxicante Que le permite al organismo deshacerse del exceso de grasa, toxinas y calorías innecesarias Nuestro siguiente ingrediente es el néctar de coco Y ustedes sabían que el néctar de coco es mejor que el agave Ya que posee gran cantidad de aminoácidos y vitaminas Además, contiene algo llamado inositol Que es muy útil para combatir el colesterol alto Lo mejor que tiene esto es que no nos provoca picos insulínicos O sea, no eleva el azúcar en la sangre Ya que no es procesado por nuestro hígado Sino que va directamente a los intestinos Ideal para las personas que tienen diabetes o que no pueden comer azúcar Luego tenemos el limón Que como bien lo saben, pues el limón es uno de mis ingredientes favoritos Porque nos ayuda a desintoxicarnos Contiene pectina, contiene una fibra soluble Que nos ayuda a combatir los antojos Y además nos ayuda a acelerar el metabolismo Y por último tenemos las astillas de canela Y es que las astillas de canela nos ayudan a regular el colesterol Además nos ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre Son antioxidantes Y también un amigo y un aliado de todas nosotras las mujeres En esos días del mes que tenemos los problemas con nuestros códigos menstruales Fuera de eso la canela Mi abuela siempre lo decía El mejor remedio que existe para adelgazar Es tomarse un té de canela antes de irse a dormir Bueno, ahora sí, vámonos a la preparación Para hacer este remedio vas a poner las astillas de canela en un litro de agua Y las vas a dejar hervir por 7 minutos En otro litro de agua vas a exprimir un limón completo Le vas a echar dos cucharadas de vinagre de manzana Y le vas a agregar una cucharada de néctar de coco Si no tienes néctar de coco también puedes utilizar miel que sea pura O si no, simplemente no utilizar ningún tipo de azúcar Mezcas todos los ingredientes Los dejas reposar en la nevera por una media hora y listo Bueno chicas y por aquí ya tenemos nuestra recetita Y yo sé que ustedes todas tienen la duda de saber ¿Cuándo me debo tomar esta agüita Ingrid? Pues miren, esta agüita se la empiezan tomando desde que se levantan por la mañana Y se la van tomando a través de todo el día Estos son 2 litros de agua Bien importante poner el agüita en la nevera y dejarla reposar Bueno, muchas preguntarán ¿Ingrid lo puedo hacer la noche anterior? Claro que sí, lo puedes hacer la noche anterior Prepararlo y empezar a tomártelo durante todo el día Se debe tomar por 7 días mis amores Y luego cambiar por otra de mis receticas que siempre les estoy dando aquí en mi show Espero que te haya gustado este capítulo Y bueno, a mí me encanta esta agüita, me fascina Así que mira, no olvides de suscribirte a mi canal De darle un comentario allá abajito Y obtener de gordita mamacita que ya está en el mercado Y receticas como estas, las puedes encontrar en mi nuevo libro Les mando un besito Y se les quiere de corazón Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!